El Betis está interesado en la posibilidad de adquirir a Miguel Laiún y en esto de que a través de las conversaciones con él, con su agente y también con el Porto, cuando tenemos todos estos datos, decidimos esperar en relación a valorar otras propuestas que teníamos y al final no se fichó, pero no fue una situación en la cual nosotros estábamos aún encima de lo que es la operación. Con todos los respetos, como entrenador al señor Montella, pero hace 15 días que está aquí, le han dicho que diga esto y ha dicho esto. Hombre, el día ya está avanzado, es difícil, así que nosotros estamos satisfechos con la plantilla que tenemos, con la incorporación de Marc tenemos más equilibrio, más fortaleza, más posibilidades por su polivalencia y entre los tres futbolistas que han salido, porque el míster ha creído conveniente que sea así, también al Betis en algunos les va bien, que vayan rodando, que vayan jugando, vayan compitiendo, así que lo que deseamos es que recuperemos cuanto antes a Jue Campbell y Tony Sanabria, que harían aún más poderosa esta plantilla, que desde el principio lo iniciamos con mucha ilusión. Hemos tenido esta gran oportunidad y la gran colaboración de parte de Marc de incorporarlo y yo creo que tenemos que estar satisfechos, muy unidos, porque estoy convencido de que el Betis puede hacer algo grande.